Es martes, martes con H.D. Héroe y ya está con nosotros Luis Pérez para presentarnos la historia del día de hoy. Luis, ¿cómo estás? Blanca, muy buen día, buen día. La madre de Heraldo Media Group, pues hoy presentamos una historia más de los integrantes del Servicio Federal de Protección. En esta ocasión ellos evitaron una tragedia mayor en un incendio que se registró en septiembre pasado en los almacenes del Seguro Social. Escuchemos y vemos la historia. La verdad, simplemente proteger a los compañeros. En la madrugada del 7 de septiembre de 2023, un devastador incendio arrasó la nave 1 del almacén de artículos de limpieza del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Calzada Vallejo, en Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México. La pronta acción de dos elementos del Servicio de Protección Federal que resguardaban estas instalaciones evitaron una tragedia. Ese día cambió la vida de los guardias Laura Cantú y Damián Elizalde. Hicimos una labor correctamente, que actuamos de la mejor manera. Actuamos inmediatamente y evitamos que fueran pérdidas mayores, que en este caso serían humanas. Afortunadamente, gracias a la rápida y efectiva respuesta de ella y su compañero Damián Elizalde, hubo víctimas mortales. Una catástrofe mayor y asimismo que se incendiaran los tanques de oxígeno y que se convirtieran en proyectiles. La magnitud del siniestro no impidió que llevaran más allá su labor de protección. Arriesgaron su vida retirando varios tanques de oxígeno que estaban cerca del lugar, que era consumido por las llamas. La verdad, al ver la magnitud del incendio, sí. La magnitud del incendio, la cantidad de personas del cuerpo de bomberos que arribaron al inmueble, la verdad, sí. Sí, sí, no nos hubiéramos imaginado si el incendio se hubiera salido de control, realmente la cantidad de impacto que hubiese habido. Pero sí, sí llegas a pensar que ya no ibas a regresar en algún momento. Valorar la vida, el agradecer que pertenezco a una institución, el tener la capacitación para poder reaccionar. Decenas de elementos del heroico cuerpo de bomberos de diversas estaciones acudieron al lugar siniestrado y controlaron el fuego antes que se propagara otras áreas sin que se reportaran heridos. Por esta acción heroica, los dos guardias fueron reconocidos por las autoridades del Servicio Federal de Protección y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con imágenes de Chuy Chavarría, Luis Pérez Curtad, Heraldo Media Group. Blanca, como vimos, esos elementos tienen una capacitación y un entrenamiento constante para enfrentar todo tipo de siniestros y de eventualidades, que es una muestra de lo que ellos han llevado a cabo. Pues ahí lo tenemos, nuestros héroes del día de hoy. Muchísimas gracias, Luis. A ti, Blanca, buen día.